de esta de esta sesión para que no tengamos problemas vuelvo a compartir pantalla y aquí está entonces qué es lo que ocurre con nuestra asignatura de introducción la conocemos como introducción a los sistemas mecatrónicos en esta asignatura pues nosotros trabajamos en un amplio porcentaje del contenido del curso lo que tiene que ver con con los principios del manejo de la electricidad que va relacionado como una asignatura que sirve de soporte que sirve de base para el curso que usted se narra en segundo semestre que se llama circuitos eléctricos les voy a ampliar un poquito cuál es el panorama hace muchos años de cuando yo llegué a la institución pues como les he dicho yo llegué hace ya un poquito más de 17 años entonces sucede que en primer semestre teníamos la asignatura de circuitos eléctricos entonces para aquellos estudiantes que de pronto habían se habían graduado del colegio e ingresar inmediatamente tal vez no era muy muy pesado el asunto sin embargo no encontraba que cuando ya de pronto ellos tenían que ver recursos circuitos eléctricos entonces se notaba que para algunos podría ser un poquito complejo difícil no había en otros casos de estudiantes que por lo regular ya son estudiantes que tienen pronto a ver se graduaron en el 90 se grabaron en el 2000 2015 entonces de pronto no habían no se habían puesto a estudiar inmediatamente sino que primero trabajar bueno muchas cosas de esas entonces para la gente que nos llega con con tantos años sin haber estudiado pues eso se hacía obviamente muy muy complicado entonces uno en la medida que los semestres van van cursándose van avanzando entonces se observan todos esos detalles se analizan y cuando se da la oportunidad de hacer alguna reforma primordialmente cuando de pronto llega el momento en que un programa académico debe ser presentado en el ministerio de educación para la renovación de su registro calificado que es en términos generales como hablar de la renovación de la licencia de funcionamiento para que ustedes me entiendan entonces se aprovecha y uno dice bueno miremos si tenemos que hacer alguna pues algún cambio si tenemos que la necesidad de hacer algún ajuste y dentro de todas las situaciones que se pueden presentar entonces se dijo no creo que una reforma puede ser fundamental puede ser positivo que este curso lo vamos a hacer este dos así se hizo entonces qué pasó con el curso de introducción ese curso de introducción para no perder digamos de base de que las personas ingresan al programa académico vayan conociendo paulatinamente estos temas sobre lo que la electricidad y demás y que ya vayan teniendo una cercanía pues con su disciplina poco a poco se dijo no en el curso de introducción entonces que sea un curso que sirva de soporte de base para que las personas vayan conociendo los temas de la electricidad y que eso les ayude para que cuando lleguen a semestre 2 entonces no vayan a tener pues un impacto fuerte sino que ya ya tienen el manejo ya tienen el conocimiento y ya van a estar más preparados para aportar las exigencias que esta asignatura les va a demandar entonces qué es lo que nosotros trabajamos en la asignatura de introducción hay una hay una hay una iniciación una un inicio en lo que tiene que ver con todas las leyes de la electricidad como lo de las básicas no o sea ley león ley de watt hablamos pues de los conceptos que son fundamentales de lo que es la parte de la carga eléctrica lo que es la parte de la corriente eléctrica el voltaje eléctrico la potencia eléctrica la energía eléctrica cierto tener muy claro esos conceptos allí miramos algunos ejemplos que nos ayuden pues a entender poco a poco todo eso todo lo que eso nos quiere decir aparte de eso entonces luego vamos conociendo pues el fundamento de las leyes de la electricidad como el caso de la ley de watt la ley de watt para determinar la potencia en elementos estudiamos un poco lo que es el concepto de la resistencia eléctrica mirándolo inicialmente de lo que ocurre en los materiales conductores de la electricidad y entonces también mirándolo luego ya con lo que son las resistencias propiamente dichas las uno consigue pues de manera comercial entonces allí ustedes van teniendo los fundamentos y eso ya nos lleva a nosotros a tener la posibilidad de identificar circuitos serie circuitos paralelo tener presente cuáles son las características de estos circuitos tener en cuenta pues porque el circuito serie se comporta de una forma muy diferente a cómo se comporta el circuito cuando son paralelos cuando todos los elementos se nos conforman están en paralelo cuando ya miramos eso entonces ya se tiene la posibilidad de hacer obviamente algunos ejemplos algunos ejercicios que nos den ese fundamento esa consistencia de tener total claridad del tema para luego posteriormente a ello entonces analizar lo que se conoce pues como circuitos mistos que van a ser circuitos que tienen elementos que van a estar conectados en serie que van a estar conectados en paralelo y cuando lleguemos allá ustedes se van a dar cuenta que vamos a ampliar un poquito el conocimiento en leyes para analizar unas leyes que se conocen como las leyes de Kirchhoff que se dividen en dos ley de voltaje de Kirchhoff ley de corrientes de Kirchhoff entonces todo eso es lo que digamos se incluye pues en este tema del curso de introducción a los sistemas mecatrónicos y ya cuando estemos finalizando la asignatura entonces sacamos un tiempo para poder estudiar algunas cosas que para ustedes son importantes dentro de la disciplina que han escogido para que ustedes la tengan un poquito más clara con mayor conocimiento seguramente analizaremos algunas asignaturas que conforman la malla curricular de su programa académico que es lo que ustedes se van a encontrar cuál es el compromiso pues que se espera de ustedes el compromiso obviamente de parte de la institución para con ustedes y ya con eso entonces miraremos algunos temas que de pronto nos den o en este caso ustedes les den la posibilidad de poder desempeñarse mejor para cuando den los demás cursos por ejemplo lo que tiene que ver con la realización de ese tipo de presos lo que tiene que ver aquí haremos algunas prácticas yo espero de que pues seguramente bueno ya abril se nos va así en este tema pues de la cuarentena yo creo que mayo por lo menos el semestre regular se termina ya en esta modalidad o sea que por lo menos la presencialidad dentro de la institución no la tendremos en lo que resta de abrir y lo que va a ser el mes de mayo pero ya para el caso particular de los tres entonces hay que esperar que ocurrirá en junio que ocurrirá en julio porque de todas maneras en esta asignatura nosotros tenemos yo tengo programadas unas prácticas de laboratorio son prácticas que nos ayudan a aprender a medir aprender a tomar valores de las variables que les he comentado como el hecho de aprender a medir voltaje aprender a medir corriente aprender a sacar el dato de potencia de manera pues yo le llamo indirecta en un circuito cuando ya uno tiene ya los valores de voltaje y de corriente conocidos eso básicamente cuando uno no tiene de pronto la posibilidad de tener un medidor de potencia un instrumento para medir la potencia entonces por lo regular nosotros hacemos en esta asignatura cuatro prácticas normalmente lo que hago es que en una sola sesión hemos trabajado dos hacemos una práctica inicial por ejemplo manejo de resistencias y identificación de las mismas y hacemos un circuito sencillo y cuando ya hemos hecho eso entonces pasamos a otra práctica en la misma sesión de un circuito un poquito más elaborado más complejo pero que nos dé pues el fundamento para que los temas que hemos dicho pues puedan ser para nosotros claros y haya claridad pues en el concepto y eso básicamente es lo que uno busca eso es ya entonces lo que hay que esperar para nosotros creen esta asignatura es que va a ocurrir cuando llegue junio que va a ocurrir cuando llegue julio cuando digo que va a ocurrir es si ya de pronto pues como para ese momento uno espera que la situación esté más controlada y que haya mayor claridad pues en relación al tema del virus entonces es para ver si nos dan la posibilidad de ya vernos ya en físico ya vernos pues de manera normal conocernos ya no virtualmente sino en la vida real y con base en eso seguramente ya antes miraremos cómo podríamos entonces hacer esta práctica por ahora algo que ustedes sí pueden hacer que yo dentro del grupo de Telegram les puedo compartir para que me digan si lo lograron descargar y demás es que cuando sea necesario ustedes pueden hacer algunas simulaciones más adelante cuando ya hayamos visto algunos temas que ya tengamos un mayor conocimiento entonces podremos mirar algunas simulaciones hay un programa que pues hay varios programas para simular hay uno que yo estoy usando en este momento con los grupos que tengo a cargo que se llama Multisim ese es un software que pues nos ha dado buen resultado por lo menos para simular los circuitos que en esta asignatura nosotros vamos a trabajar y yo creo que eso es lo que podemos tener en cuenta para que ustedes tengan en consideración y ahí poco a poco lo vamos trabajando entonces más adelante yo les compartiré una dirección que encontré y creo que algunos grupos les han servido pero entonces antes de empezar en forma ya pues con el temario que he compartido quiero que ustedes Nicolás y Luis Fernando me compartan un poco de ustedes por ejemplo si trabajan si hace cuantos salieron del colegio si de pronto se obtuvieron la posibilidad de estar en un colegio que sea pues técnico o si para ustedes este tema pues de la mecatrónica es totalmente nuevo cuando digo totalmente nuevo es si dentro de lo que es electricidad electrónica me de circuitos todo esto programación apenas lo van a aprender o si de pronto ustedes han tenido la posibilidad de de aprenderlo o sea aprender algunas cosas en el colegio en otro lugar o son de las personas que que con el gusto que tengan por la disciplina entonces tal vez de manera autodíaca han aprendido algunas cosas saber un poquito también que los motivó a a matricularse en este programa académico de mecatrónica porque eso para mí es un insumo muy importante porque me puede dar la posibilidad de saber más adelante que les puedo ir compartiendo que más les puedo ir soltando por ejemplo cuando uno tiene un grupo que tal vez tenga ya ciertos conocimientos entonces uno dice ah bueno con ellos tal vez puedo intensificar más en algunas cosas para que de pronto ya el curso la asignatura tenga mayor riqueza es lo que uno puede entender entonces les doy la palabra los escucho y ya luego de eso entonces ya podremos empezar con la explicación del temario que es indicado siéntanse en confianza ¿Nicolas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? mi nombre es Nicolás Forero Graso entonces tengo 18 años estaba trabajando en dos lugares con mi familia en un restaurante en las noches y decidí sacrificar lo que es el trabajo en las noches en semana para pasarlo a los fines de semana para poder estudiar en las noches esto de mecatrónica y circuitos eléctricos para mí es totalmente nuevo nunca había visto lo que son circuitos eléctricos me gustó la carrera porque siento que es como un reto es un reto uno aventurarse a algo que es totalmente nuevo aprenderlo desde cero y creo que lo que aparte de querer aprender es como tener las ganas de proyectarse algo a futuro pero la mecatrónica me gustó porque ya hace mucho tiempo o sea estudiaba en el colegio de San Bosco es un colegio que es técnico industrial entonces yo estuve en una modalidad que se llama mecánica industrial entonces yo dije ve tan bacano o sea sacaron una asignatura que funciona la electrónica con la mecánica entonces eso fue lo que me gustó también ah ya que bueno ¿hace cuánto saliste del colegio Nicolás? en junio año pasado ah bueno no es una fecha tan lejana muy bien perfecto y en el caso de Luis Fernando ¿cómo es la situación? buenos días mi nombre es Luis Fernando Escobar Lozano yo tengo 26 años yo salí a estudiar de hace no me acuerdo lo que pasa es que yo trabajo bueno yo tengo mi propia empresa hace más o menos cuatro años tengo mi propia empresa siempre he hecho estudiar ingeniería en el tema de robótica me encanté por la mecatrónica porque me parece que abarca muchas cosas es una carrera que es muy flexible es capaz de abarcar varias áreas en la parte de la industria que es mi parte favorita el tema de la electricidad la verdad ya no lo recuerdo pero si hay cosas que tengo como presentes pero muy pequeñas decidí estudiar en este momento porque pues he realizado muchas de las cosas que gracias a Dios he soñado y yo creo que estudiar es la base de cualquier cosa que uno pueda hacer en la vida yo creo que es más que todo como el resumen de en qué me desempeño y en qué hago ya tu empresa ¿de qué que haces en ella? en esa empresa yo manejo el tema de suministros industriales digamos que sé trabajar el tema de la herramienta industrial pero no es más que todo como trabajos con construcciones ingenieros pues yo no vendo cemento y nada de eso sino que vendo por ejemplo el tema de los chazos industriales los chazos tipo cuñas los sonidos de ensamble para obra blanca y cosas así y eso es mi empresa ok ah que bien importante entonces claro tienes cierta ahí como afinidad con el tema y pues seguramente ya en la medida que tú vayas aprendiendo más cosas pues te va a permitir ir ampliando lo que uno dice pues normalmente pues tu monito de mercado y todas las demás cosas lo cual me parece muy bien ah listo chicos entonces ya con eso ya tienen en cuenta pues como lo que es como lo que nos podemos denominar pues sus orígenes entonces ya podemos entonces necesitar te voy a volver a compartir pantalla para que entonces tengamos presente eso muy bien entonces aquí estamos en el tema de los conceptos generales y vamos a mirar de qué se trata bueno entonces sucede que pues acá lo que queremos nosotros tener en cuenta es reconocer entender los conceptos de la electricidad para entender esos conceptos de la electricidad iniciamos desde lo más básico mirar o incluso hasta recordar lo que en su momento pudimos haber experimentado con lo que se conoce pues como la carga eléctrica a partir de esa carga eléctrica entonces reconocer qué es la corriente eléctrica cuáles son cuáles son sus principales características acto seguido entonces poder mirar lo referente al tema del voltaje ¿cierto? y entonces cuando ya tenemos nosotros la situación de tener claro lo que es corriente lo que es voltaje entonces pasamos al concepto de potencia para finalizar con el concepto de energía eléctrica todo esto desde el punto de vista pues de la electricidad nos vamos a dar cuenta de que todo eso viene interconectado es decir yo no puedo conseguir que la carga eléctrica está separada de la corriente eléctrica y que a su vez está separado del voltaje eléctrico y que a su vez está separado de la corriente eléctrica y que a su vez está separado de la energía eléctrica eso no se puede todo tenemos que verlo dentro de un mismo digamos espacio un mismo esto va a hablar de una sola categoría porque todo eso viene interconectado una cosa no está sin la otra para que una de estas variables sea una realidad entonces partimos del hecho de que hay otra que está presente y así sucesivamente entonces ¿qué pasa? seguramente no sé cómo bueno no tengo muy presente cómo será hoy día la educación de los colegios porque si yo la comparo con la que me tocó en su momento sé que se han dado algunos cambios por lo menos algunas asignaturas que para mí pues fueron en su momento relevantes hoy por hoy ya no están así ya hay de su formación nuevo pero en el fondo pues la educación no es que haya cambiado en cuanto al temario que se trata entonces tal vez en algún momento ya haya sido en primaria o en el mismo bachillerato posiblemente ustedes empezaron a experimentar o tal vez hicieron algunos experimentos por ejemplo el experimento típico de que uno coge una una bolita de o unos trocitos de papel ¿cierto? y entonces dentro de esos trocitos de papel de pronto uno los corta o sea usted toma un papel puede entonces usted corta unos trocitos los tenía inquietitos sobre una mesa y entonces ha conseguido toma una peineta un peine y usted lo frota pues en su cabello es como si se estuviera peinando y cuando ya después de un tiempo de haber hecho eso usted toma ese peine esa peineta o ese cepillo bueno más que todo peines que uno le dice y los acerca allí a los trozos de papel uno observa que se presenta un fenómeno donde los trozos de papel esos pequeños trocitos se acercan al peine ¿cierto? eso ese efecto desde luego no dura mucho tiempo eso ya después de unos segundos ya digamos al minuto hace rato los papelitos han caído de nuevo y si uno desea volver como a experimentar eso entonces el asunto es que hay que volver otra vez a peinarse y entonces uno vuelve y acerca la peineta a los trocitos de papel y esos trocitos de papel entonces en este caso vuelven a experimentar el asunto es que eso para nosotros es algo muy relevante porque pues por lo regular tiene que ver con un concepto que hablamos del concepto de carga pero sucede que para nosotros poder ampliar un poco ese concepto de carga entonces es necesario en primera instancia tener la posibilidad de manejar algo que para nosotros va a ser fundamental que tiene que ver con el manejo pues de las unidades ¿sí? ¿por qué razón? porque cuando nosotros empecemos a hablar de las unidades por ejemplo cuando yo hablo de carga eléctrica entonces nos vamos a dar cuenta de que las unidades son un eculón cuando yo hablo de bueno eso es carga eléctrica cuando yo hablo de corriente eléctrica entonces me doy cuenta que ya hablo entonces de la de lo que tiene que ver con con la con el amperio entonces uno dice bueno aquí hay un amperio dos amperios algunos dicen amperes pero digamos que es muy usual dentro de nuestra jerga hablar del amperio dos amperios tres amperios veinte miliamperios ¿cierto? entonces ponganle cuidado a lo que yo le estoy diciendo allí miliamperios que ya le voy a dar un poquito de eso cuando nosotros hablamos por ejemplo de lo que es el voltaje entonces cuando hablamos de esas unidades uno ya habla de lo que es un voltio dos voltios veinte voltios normalmente en los libros técnicos entonces se habla de volts pero hay algunos que también lo tratan así voltios entonces también es muy usual que dentro de esas cantidades que uno puede llegar a medir tengamos el hecho de hablar de por ejemplo veinte milivoltios doscientos milivoltios ¿cierto? entonces miren que a ellos ya estoy metiendo a la unidad le estoy metiendo como un prefijo y eso es importante que lo tengamos en cuenta que más adelante les voy a hablar de eso cuando ya paso a lo que es la potencia entonces la potencia eléctrica tiene sus propias unidades también entonces dentro de sus propias unidades hablamos nosotros pues del vatio entonces uno habla de un vatio dos vatios veinte vatios tal vez cuando el caso de que ustedes escuchen que algunos amplificadores tienen una salida de tantos vatios cuando uno va a apuntar por menos un minicomponente microcomponente equipo de sonido bueno en mi época yo me levanté escuchando el término equipo de sonido pero desde hace ya varios años ya uno habla de componente microcomponente incluso por ahí llega a hablar minicomponente entonces de todas maneras pues ya son ya son palabras que van cambiando pero que en el fondo sigue siendo lo mismo entonces de pronto ustedes han visto ahora o este tiene una salida de tantos vatios bueno eso en su momento ya ustedes lo podrán ampliar un poquito más pero el asunto es que cuando hablamos de la potencia esto viene asociado con el vatio y si hablamos ya de la energía eléctrica hablando pues del concepto claro de energía entonces vamos a darnos cuenta de que la unidad que nosotros le vamos a asociar es el Joule entonces uno habla de Joule 2 Joules 4 Joules y así sucesivamente entonces ¿qué pasa? dentro de esas unidades me acabaron de escuchar que por ahí hablé de mili milivatio miliamperio milivoltio también puedo llegar a hablar del nano nanovatio cierto nanomperio bueno ¿qué es lo que sucede allí? allí en nuestras unidades cuando ya empezamos a hablar en términos de la electricidad entonces es muy usual es muy normal que nosotros tengamos que hacer uso de algunos prefijos ¿sí? cuando hablo de prefijos por ejemplo les voy a hablar de algo que es muy coloquial en nuestro medio cuando nosotros vamos a comprar al supermercado algún algún bien no perecedero por ejemplo uno va a comprar azúcar entonces de pronto a usted le dicen en la casa o usted pues con sus familiares o yo les invito azúcar entonces voy a ir voy a ir allí al supermercado o a la rapi tienda o a la tienda o al de uno o al ara entonces depende de lo que hay acerca de nosotros cada uno y entonces dice bueno yo voy a llevarme dos kilos usted mire mire el término nosotros hablamos de dos kilos normalmente nosotros lo abreviamos ¿no? entonces uno dice dos kilos lo ideal sería decir kilos de qué porque cuando la palabra kilo entonces es un prefijo que yo lo puedo asociar para cualquier unidad pero ustedes saben muy bien perfectamente que cuando hablamos de ah voy a llevar dos kilos de azúcar entonces esos dos kilos de azúcar están asociados a una unidad que en este caso son los gramos entonces uno no lo ideal sería que nosotros dijéramos dos voy a llevarme dos kilogramos de azúcar pero como ya uno uno ya está alituado al término entonces uno lo que hace es que uno lo abrevia entonces no digo dos kilogramos sino que yo digo dos kilos pero cuando yo ya hablo de los dos kilos entonces uno ya sabe que eso es ya implícito una información y es que estamos hablando de cuatro libras o en otras palabras estamos hablando en este caso de dos mil gramos de azúcar ¿sí? ¿cierto? porque es decir un kilo son mil gramos entonces si yo hablo de dos kilogramos entonces estoy hablando de dos mil gramos entonces lo que pasa es que en este caso no es necesario decir dos mil gramos hay personas que pronto lo dirán pero en vez de decir dos mil gramos entonces yo le quito los tres ceritos y esos tres ceritos los reemplazo por el prejío que en este caso sería dos kilogramos me hago entender cuando ustedes no entiendan algo tengan en cuenta que allí la plataforma les da la posibilidad de alzar la mano o sea ahí pueden hacer clic en una parte para que ustedes hacen la mano o si no también pues me pueden decir ahí tal cosa ahí me pueden interrumpir entonces dentro de eso que nosotros encontramos fíjense que estamos viendo que ya nosotros manejamos esa información o sea nosotros manejamos la información de hablar de un prefijo sino que muchas veces nosotros no caemos en cuenta y el ejemplo de los dos kilos de azúcar o un truto dos kilos de frijol o como sea pues cae muy bien porque normalmente uno lo hace de esa manera y ya nosotros tenemos esa información implícita dentro de nuestro cerebro y eso está grabado que los dos kilos representan cuatro libras y que estas cuatro libras y yo mismo las peso yo tengo que ver ahí que me diga si me lo muestra en gramos pues me tiene que mostrar dos mil gramos o al menos me aparecerá en la balanza dos cajer dos kilogramos entonces son cosas que ya uno ya maneja entonces ¿qué pasa? normalmente nosotros en nuestro territorio hablando pues de aquí de Colombia y todo lo demás nosotros estamos asociados directamente o hemos acogido pues para que se entienda mejor lo que se denomina como el sistema internacional ¿sí? eso se conoce pues como el sistema internacional de unidades es lo que ven ustedes aquí en la en la parte de la presentación que se muestra como SI aquí le puedo señalar SI este es el sistema internacional de unidades hay otros sistemas de unidades está pues el anglo que no maneja algunas unidades que nosotros solemos manejar que ahora pues les recordaré algunas cosas que seguramente ustedes saben pero por ejemplo cuando uno quiere hablar de distancia ¿cierto? entonces por lo regular uno habla pues de metro ¿cierto? me ayuda me dio una distancia esta es la parte del kilogramo para el peso lo que hablamos ahora cuando hablamos pues del tiempo entonces nosotros hablamos del segundo que es la unidad básica que algunos sistemas también que son diferentes al sistema internacional lo acogen ahí puede haber una coincidencia cuando se habla ya de lo que es el concepto de carga muy asociado para circuitos eléctricos o sistemas eléctricos pues hablamos del Coulomb ¿cierto? y estas cuatro unidades para lo que es toda la teoría de la electricidad son relevantes son importantes se tienen en cuenta ¿listo? se tienen en cuenta entonces eso pues por un lado para que tengamos el tiempo hay otras unidades como me dice acá esta presentación que incluso para lo que es los grados lo asocian directamente con la unidad de Kelvin por lo menos nosotros en nuestro medio estamos directamente relacionados con los con los Celsius ¿no? 20 grados Celsius por lo menos en la temperatura ambiente cuando cuando amanecemos en Cali y en el Valle del Cauca en el centro lo que es el Valle del Cauca pues por lo regular solemos tener una temperatura de promedio unos 20 grados pero uno dice estamos más o menos 20 grados Celsius en este momento nuestra temperatura aproximadamente debe ir marcándonos vamos a ver aquí que aquí tengo en el celular algo que me ayuda a identificarlo me aparece en 24 grados aproximadamente entonces esta es como nuestra temperatura promedio cuando nos levantamos después de las 7 de la mañana ya más adelante pues eso va a empezar a subir obviamente y se habla por lo menos hay una unidad que yo nunca he manejado y es la candela porque pues realmente dentro de lo que es la parte de pues de mi saber y en todo lo que pues es la aplicación de la disciplina no he tenido pues que considerarla pero digamos se puede estar allí entonces las primeras cuatro se relacionan un poquito más con nuestra disciplina y digamos que en el caso de querer tener presente la temperatura entonces uno puede de pronto lo asociamos nosotros más directamente con los grados Celsius que el mismo Kelvin o el mismo Fahrenheit que es utilizado pues por los anglosajones entonces de pronto unidades ando para el caso de la distancia ustedes escucharán la milla ¿cierto? normalmente a uno le toca siempre puede hacer la conversión cuando uno escucha pues que ellos hablan en términos de milla pero esto es lo que nosotros solemos tener en cuenta entonces ¿qué pasa? siempre va a ser importante desde el primer momento que nosotros tengamos la oportunidad de reconocer estos prefijos que se asocian con las diferentes unidades entonces mire que aquí tenemos nosotros un cuadro de prefijos un cuadro de prefijos que dentro de ese cuadro de prefijos entonces viene siendo para nosotros pues como importante identificar lo que cada uno eso representa entonces aquí aquí le voy a ampliar y ahora hacemos algunos casos de ejemplo para que entendamos muy bien de qué estamos hablando nosotros acá entonces pónganle cuidado dentro de ese cuadro de prefijos cuando yo inicie este estudio de la electrónica como les decía al inicio de nuestra comunicación yo soy ingeniero electrónico entonces en ese tiempo yo empecé a estudiar electrónica por allá más o menos como en el año 92 el 92 empecé y ya al final o sea empecé en el 92 porque la historia de mi vida indica que los primeros pasos fue siendo estudiante de un programa tecnológico así como han iniciado ustedes pero por esas cosas que suelen suceder con los meses vi la posibilidad de al siguiente año poder pasar una vez un programa de ingeniería entonces lo hice en esa época pues no era tanto como se presenta hoy día digamos ustedes tenían este programa tecnológico y gracias al convenio interinstitucional que hay entre este ediguado ustedes pueden si lo desean pasan allá y le hacen una validación y no tienen que ver muchos en él y me parece genial es más si alguien dice no no voy a entrar al agua porque de pronto el recurso económico no me alcanza pero va a otra institución y se van a dar cuenta que de todas maneras hay muchas asignaturas que ustedes van a validar y cuando ya le dicen listo usted para poder salir con su título de ingeniería tiene que ver tantos semestres no pasa de cinco normalmente va entre cuatro o cinco con la guau son cuatro semestres y no que hay un semestre que es nivelatorio que es como el semestre sin pero mire que de todas maneras es algo que uno dice bueno el tiempo que yo invertí en mi tecnología no lo pierdo y me dicen no lo valen pues me lo tienen en cuenta en mi época no era así en mi tiempo lo que se suele presentar es que o se presentaba es que prácticamente uno tenía que volver a iniciar ¿cierto? entonces era muy complicado ese tema entonces yo vi la posibilidad de entrar al programa de ingeniería del año siguiente entonces lo hice y finalmente pues fue como lo voy a terminar a los años entonces ¿qué pasaba en ese tiempo cuando yo empecé a estudiar este tema? sucede que aquí les voy a mostrar ahí dentro de este cuadro de prefijos de pronto sí recuerdo que me hablaban del Tera de la giga de mega de kilo de mili de micro de nano de pico de pento pero la verdad verdadera es que nosotros por lo menos dentro de lo que era el uso de esos prefijos yo utilizaba digamos hasta acá esto que les estoy encerrando allí eran los que yo utilizaba nunca se daba la situación de tener que hablar de gigas nunca se dio eso ni nunca para este tiempo yo tenía que usar Tera entonces ¿qué pasaba? por ejemplo ¿dónde utilizaba yo el prefijo de mega y de kilo primordialmente esos dos cuando hablaba de la resistencia cuando nosotros pasemos a hablar del tema de las resistencias entonces nos vamos a dar cuenta que las resistencias tienen una unidad que se conoce como una unidad del ovnio entonces uno dice una resistencia tiene un ovnio 10 ovnios 20 ovnios pero hay algunas resistencias que ya son un poquito grandes entonces uno puede decir no, esa resistencia es de 100.000 ovnios entonces ¿qué ocurre? para uno no tener que hablar de 100.000 ovnios pues uno dice no esa resistencia es de 100 kiloovnios entonces ya uno le quita los ceros los tres ceros y ya uno lo reemplaza por el kilo como lo que yo les explicaba acerca de los gramos yo no hablo de 2000 gramos sino que normalmente yo digo los kilogramos o los kilos porque la forma lo solemos decir en nuestro medio entonces lo que era el prefijo de kilo y el prefijo de mega pues yo lo utilizaba mucho para el caso de la resistencia porque ustedes se van a dar cuenta que hay resistencias que son muy grandes que son del orden de 2000 mega o sea una resistencia de por ejemplo 2 millones de ovnios que comercialmente las podemos las podemos ver 2 millones de ovnios entonces no es mejor hablar de 2 mega ohm es lo ideal bueno entonces eso era para esos dos cuando yo tenía que utilizar digamos mil micro incluso nano pues por lo menos hay voltajes yo ya les dije que la unidad de voltaje ese es el voltio donde de pronto cuando logramos medir esas cantidades veremos que son valores que no superan la unidad es decir usted puede llegar a tener una medición de un voltaje en un circuito y el circuito le da 0.2 voltios entonces uno no dice 0.2 voltios sino que uno dice mejor ah aquí hay 200 milivoltios ¿sí? entonces el asunto es que ya lo que uno hace allí es que vamos mirando la forma la mejor manera de representar esas cantidades para entonces uno ajustarlo con el prefijo entonces lo que era el mini dime por ser tan pequeño entonces serían todos los negativos y se le usa la referencia como mini es decir el negativo va como lo puedes ver tú aquí va en la parte del 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 prefijo de lo que conocemos nosotros como el múltiplo y ese negativo se representa ahí en el exponente eso ya se lo voy a hacer un poquito ahora más adelante para 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 los que tienen ese exponente negativo como el mili entonces es un caso en el caso del micro también en el caso del nano de igual manera y aquí en este caso que estoy mostrando con el caso del tic ¿se puede mirar en una referencia? no sé cuando me hablas de referencia ¿a qué te refieres? no sé o sea lo que yo tenía entendido es que una referencia es que son más potentes que otras ¿cierto? ajá entonces no sé eso no se puede clasificar dentro de las referencias ah sí pues por ejemplo te lo entiendo así por ejemplo en la resistencia en las resistencias eso en las resistencias nosotros cuando ya tengamos la oportunidad de comprar resistencias en el comercio nuestra resistencia no tiene algunas si vienen con 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 múltiplo negativo porque algunas son menores a un ohmio la 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 magnitud cuando nosotros veamos el poder de resistencias para identificarla nos vamos a dar cuenta de eso la mayoría vienen por encima de la unidad es decir son son de un ohmio hacia arriba o sea dos ohmios diez ohmios cien ohmios mil ohmios dos mil doscientos ohmios la gran mayoría viene así muy pocas son por debajo de la unidad entonces esas normalmente uno las asocia presivos con múltiplo positivo pues por lo que yo les estoy comentando cuando ya tengamos la posibilidad de identificarlas de acuerdo a lo que se conoce como el código de colores ustedes se van a dar cuenta en qué casos puedo hablar de esas que tienen un múltiplo con exponente negativo y cuáles podemos hablar que tienen múltiplo con exponente positivo para el caso de resistencia ¿listo? ahora más adelante ustedes también van a conocer lo que se conoce como como por ejemplo lo que son unos elementos que se conocen como elementos pasivos que son los condensadores los condensadores ustedes los van a reconocer los van a identificar como en este caso como elementos como les digo pasivos pero cuya unidad para identificarlos es el paradigma entonces esos condensadores cuando yo hablo de los condensadores esos si vienen con con múltiplo que tiene exponente negativo entonces ¿por qué razón? porque en algunos casos yo voy a decir bueno este condensador tiene tantos milifaradios es de tantos micros nanos o tantos picofaradios entonces uno puede tener un condensador de 10 milifaradios 0.1 nanofaradios bueno vienen así ustedes lo van a reconocer en su momento entonces por lo regular cuando yo hablo de la cantidad de la magnitud que ellos tienen a esos si se les suele asociar todos estos que tienen exponente o múltiplo negativo entonces por ejemplo el mili micro nano pico ¿sí? eso es típico y cuando hablemos cuando hablemos de corriente en algunos casos la corriente nos va a dar del orden del mili o cuando la miramos incluso del orden del micro puede pasar también con el voltaje entonces ¿qué es lo que va a suceder? ahora en unos ejemplos que vamos a realizar nos vamos a dar cuenta que algunas magnitudes pueden llegar a tener después de la coma decimal muchos ceros entonces la idea es que uno no tenga que escribirlas así con todos esos ceros sino que uno mejor las representa con su prefijo o con su múltiplo independiente o sea considerando pues cuál es el que se le asocia más como le voy a mostrar más adelante la idea es que uno la muestre así porque digamos que eso es parte pues de nuestra disciplina y al ser parte de nuestra disciplina pues así es decir es como cuando uno está en un lugar y de pronto por ejemplo uno lo invitan a una reunión entonces a usted le dicen en la reunión vea la reunión la vamos a hacer tal día la recepción va a ser en el en el auditorio tal de tal lugar cierto el salón principal por decirlo así pero para poder ingresar entonces tiene que estar con traje entero saco y corbato no importa si es bocadillo como dicen algunos que es combinado pantalón de un color saco de otro color pero le dicen a usted saco y corbato entonces damos las condiciones en el caso particular de nuestra disciplina cada vez que nosotros trabajemos con las diferentes unidades que ustedes van a ir ya conociendo paulatinamente poco a poco lo ideal es que esas cantidades que nosotros vamos a manejar siempre se presenten con esos prefijos es lo ideal es lo mejor y de hecho ahora que hagamos unos ejemplos ustedes se van a dar cuenta que a la larga tiene sentido porque cuando ya uno mira bueno si yo muestro la cantidad sin el prefijo y luego la muestro con el prefijo o sea con el uso del prefijo uno mismo cae en cuenta que se ve más bonito por decirlo así con el prefijo que sin él entonces ya son situaciones que ya ustedes van a ir asimilando poco a poco pero permítanme después de esto yo les amplío qué pasó para que hoy día ya nosotros podamos tener en cuenta las que yo les he dicho que por lo menos cuando yo empecé este estudio no se tenían en cuenta hoy día hoy día ya nosotros empezamos a hablar ya con tranquilidad de la pera de la lliga y eso ya es usual en mi calidad es decir en mi experiencia pues nunca nunca he utilizado espalda la verdad hasta ahora nunca he tenido que utilizarla para para hablar de alguna unidad de algún elemento pasivo de un circuito o para alguna magnitud de un circuito nunca la verdad nunca no quiere decir que el día de mañana de pronto no lo voy a usar pero hasta ahora teniendo en cuenta que este tema lo he ido conociendo desde el año 92 créanme que nunca nunca lo he utilizado entonces las que ya sí son usuales son hoy por hoy terayiga que ya les voy a explicar por qué fue lo que sucedió y entonces ya las que les referí en un primer momento no mega kilo mil mil micro nanopito ya son muy comunes utilizados a ver qué pasó con la jiga qué pasó con la tera a ver vamos a hacer un poquito de historia yo les comento en el año 92 yo empecé a estudiar para conocer todo lo que es aparte de la electricidad como les decía entonces empecé porque en mis primeros estudios fue en un programa tecnológico era en esa época que me volví en electrónico sucede sucede pues que cuando se da la situación entonces a la casa llega en ese mismo año llega el primer computador en ese tiempo los computadores la unidad de almacenamiento pues que siempre ha habido un disco duro como lo sigue habiendo hoy día eran discos duros no muy grandes en capacidad de hecho el primer disco duro que nosotros tuvimos en la casa era un disco duro de 40 megas imagínense 40 megas contraste hoy día que son 40 megas que puedes te guardar en 40 megas tal vez un video un videíto cierto pero no muy largo no hay mucha duración porque ustedes saben que ya cuando el video dura y tiene un formato pues más más grande en mejores en mejores resoluciones ya le puede ocupar las gigas ¿no? entonces imagina un disco duro de 40 megas y yo recuerdo que ese disco duro físicamente hablando era siempre grande era robusto pues en tamaño físico ya con el tiempo entonces vimos que ya el disco duro era ya muy pequeño apenas todo entonces hicimos una actualización de la unidad del equipo y conseguimos un disco duro ya de como de 150 megas o 200 megas algo por ahí pero ya hablábamos pero ya hablábamos de negro entonces pasa uno o dos años y empiezan a salir discos duros de gigas ah que el disco duro de 10 gigas disco duro de 100 gigas disco duro de 350 gigas disco duro de 500 gigas entonces pues uno es decir si ustedes miran un poco lo que es lo que podemos hablar pues de la historia de los sistemas de cómputo nos vamos dando cuenta que en la medida que han pasado los años entonces eso ha conllevado el hecho de que tenemos la posibilidad de 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 que ya el almacenamiento es más exigente entonces ya uno tiene hoy día hace muchos años pues empezamos a utilizar la memoria usb y entonces la memoria usb yo recuerdo que venían de 128 megas luego pasaron a 256 megas capacidad de almacenamiento luego 512 luego ya empezó a venir las memorias de 1 giga 2 gigas 10 gigas y hoy día pues tenemos memorias de 32 y 64 gigas ¿no es cierto? no sé si hay una más grande de eso y eso para ese momento no sé si les llegó a tocar a ustedes o por lo menos han llegado a escuchar antes de las memorias usb lo que se hicieron eran los famosos discos o disquetes uno los llamaba así entonces había disquetes de 1.4 megas que era el de mayor capacidad de la época que incluso me pareció increíble que a pesar de que ya empezaban a darse las memorias usb esas unidades de disquete o disquete para discos para esos discos pequeños de 1.44 megas alcanzaron a dar un buen tiempo entonces así como empezaron a venir los discos de gigas en cuanto a capacidad de almacenamiento luego empiezan a venir los discos de teras entonces hoy día usted va a comprar un equipo o compra por su portátil lo mínimo que usted lo pide es que tenga de capacidad de 1 teras de pronto usted lo pedirá de 2 teras también pero por lo menos lo mínimo es eso y entonces usted empieza a ver que usted puede conseguir ya discos duros que son portables de conexión externa o de uso externo y son discos duros de 1 teras 2 teras 3 teras 4 teras yo por ahí tengo creo que uno uno que compra ese poco es 4 teras entonces pues uno dice uy ¿cuándo lleno eso? pues cuando son activos solamente datos texto pues eso mejor dicho pasa un año pasan dos pasan tres y ahí usted va a demorar un buen tiempo en llenarlo pero cuando usted empieza a almacenar videos cuando usted empieza a almacenar de pronto películas que usted descargue pues porque las quiere tener ahí a pesar de que ya cuando llega Netflix pues como que ya nos libera un poco de eso entonces pues ahí ya uno empieza pues obviamente hace su tacar es decir ya uno empieza a tener sus copias de respaldo y ya pues ahí es donde ya uno empieza a utilizar esos procesos que le estoy hablando entonces esa es más o menos la historia en resumidas cuentas y por eso es que hoy por hoy ya cuando uno tiene la posibilidad de hablar de estos los prefijos entonces estos son los que seguramente ustedes van a utilizar tal vez en su momento no vayan a hablar mucho de tipo porque de pronto no van a utilizar así cantidad de condensadores con esas características pero por lo menos va a ser muy habitual y se van a dar ustedes cuenta de ello que por ejemplo eso que yo les estoy compartiendo es lo típico esas son digamos las unidades o los prefijos en este caso que más se van a utilizar entonces quiero que hagamos unos ejemplos para que nosotros tengamos presente entonces cómo es el uso con esto entonces voy aquí a hacer un cambio de antes de esto quiero abrir aquí Word donde las había escrito ahorita entonces ahí están viendo ¿cierto? les voy a ampliar aquí un poquito el tamaño de la letra y vamos a mirar unos casos así vamos a suponer lo siguiente voy a colocar aquí unos casos de ejemplo y vamos a asumir que estamos midiendo corriente entonces aquí entre parentes y la unidad de corriente hemos dicho que es el amperio entonces por lo regular uno lo que hace es que uno lo representa así ¿no? un amperio dos amperios y así sucesivamente con la letra mayúscula eso es algo que es bueno que nosotros vayamos teniendo en cuenta entonces vamos a asumir eso y voy a colocar lo que puede ser unas magnitudes que se hayan medido en un circuito en particular en cualquier tipo de circuito por ahora no nos interesa si es serie si es paralelo sino que lo que yo quiero que revisemos es el hecho de analizar ¿cómo debo yo trabajar con unas magnitudes que se pueden llegar a presentar de esa manera? entonces inicio con esto por ejemplo yo tomé un instrumento para medir corriente y entonces de pronto vi que me da eso 0,002567 yo digo profesor ustedes me van a decir eso me dio 0,002567 bueno entonces yo le digo yo le digo lo siguiente bueno vamos a mirar cómo representamos eso con el prefijo mili ¿sí? vamos a trabajarlo con mili entonces si es mili por favor tengamos presente algo aquí aprovechando que esto me permite colocar flecha le voy a colocar las flechas cuando yo voy a representar una cantidad una magnitud en este caso y le quiero asociar el prefijo de mili entonces yo me paro en el punto decimal o en la coma decimal y tengan en cuenta que cuando vimos la tabla de los prefijos observamos que el mili está asociado con el múltiplo que dice 10 a la menos 3 el mili está asociado con el múltiplo que dice 10 a la menos 3 ¿listo? entonces yo tengo que tener en cuenta ese 3 como es un exponente negativo ¿qué debo tener en cuenta? al ser un exponente negativo yo me paro en el punto decimal y del punto decimal a la derecha oh muy bien a la derecha cuento tres posiciones entonces voy a colocar mi oreja aquí no flecha y no limpo cuento tres posiciones o sea que termino aquí en el 2 y cuando ya encontré las tres posiciones digamos que allí coloco o ubico mi nuevo punto decimal ¿me hago entender? o sea allí coloqué mi punto decimal ¿qué quiere decir eso? que cuando ya llega el momento en que yo voy a representar en que ya voy a representar mi cantidad entonces después del milling lo que yo voy a hacer es que yo escribo 2 coma 567 entonces le coloco 2,567 milliamperios ¿listo? o también lo puedo colocar aquí si me toca ya habilitar nuevamente el word vamos a ver si me lo toman o también o también digamos que lo escribo así 2 coma 5 7 7 por 10 a la menos 3 amperios lo puedo escribir así 2 2 5 67 milliamperios o 2 coma 5 67 por 10 a la menos 3 amperios cualquiera de la dos es valiente pero eso es lo que yo hago cuando lo voy a asociar con el mínimo ¿sí? porque como les acabo de compartir entonces ya en ese caso pues la cantidad pues es mejor presentarla con ese formato supongamos que alguien alguno de ustedes dice no no quiero representarla con el mini quiero presentarla utilizando el el micro ¿listo? entonces por ejemplo si alguien dice la voy a trabajar con el micro entonces cuando la va a trabajar con el micro entonces vamos a mirar lo siguiente ¿qué pasa con el micro? si la va a trabajar con micro entonces recuerden que en la tabla que vimos yo no voy a el micro viene asociado con el múltiplo que dice por 10 a la menos 6 ¿sí? por 10 a la menos 6 entonces ¿qué significa eso? que cuando yo quiero trabajar con el micro me paro otra vez en el punto decimal o en la coma decimal y como es un exponente que tiene un valor negativo el exponente es negativo así siempre pues lo podemos identificar a partir de esa coma decimal cuento a la derecha otra vez 6 posiciones entonces en este caso me daría 1, 2, 3 y termino en el 7 entonces yo digo hasta aquí y después del 7 entonces yo coloco la nueva coma en este caso voy a cambiar aquí entonces mi nueva coma sería algo así ¿qué quiere decir eso? que entonces considerando ya esa situación entonces yo digo ok entonces significa que la cantidad va a ser para mí de la siguiente forma 25, 67 en ese caso mire que después del punto decimal o coma decimal no hay más cifras significativas entonces cuando eso ocurre yo lo puedo dejar así algunos dicen no yo coloco de todas maneras la coma y coloco así 0 25 o sea 2, 567 en este caso como estamos hablando de micros entonces yo inserto el símbolo del micro ¿allí también sería válido? sí ok eso entonces yo digo 2, 567 microamperios con su simbolito o también yo escribo 2, 567 por 10 a la menos 6 ¿cierto? amperios ¿ves? ¿qué es lo que estamos mostrando? usted puede escribir esas magnitudes de dos maneras lo escribe con el símbolo del prefijo como bueno por lo menos aquí en mili voy a colocarlo 2, 567 miliamperios entonces usted lo escribe o con el símbolo del prefijo para el caso del mili ustedes observan que es la letra M minúscula nunca la van a confundir con la M mayúscula porque ya vimos que la M mayúscula sirve para representar el mega entonces cuando sea mili con M minúscula y si es el el símbolo de micro entonces ya lo coloca con la letra Mio es una letra griega que se llama Mio pero entonces lo representa así como se los acabo de colocar en este caso 2,567 micro ahora si ustedes no lo tienen colocar con el símbolo que es válido entonces ya saben que lo pueden colocar con el múltiplo para el mili el múltiplo es por 10 a la menos 3 y para el micro el múltiplo es por 10 a la menos 6 entonces como lo ven allí usted lo puede ubicar de esa manera ¿listo? lo que importa es que cuando ya ustedes toman la decisión de utilizar uno de los prefijos entonces la utilización del prefijo sea realmente como corresponde entonces ¿por qué les hablo de eso? porque miren ustedes esta cantidad inicial que les voy a encerrar allí que ya ustedes vieron esa cantidad inicial donde nosotros tenemos esto aquí en primera instancia 0,002567 amperios es la cantidad inicial y es una cantidad válida y eso fue lo que le dimos a un circuito entonces lo interesante es que esa cantidad que nosotros tenemos es equivalente a este valor o a este valor es lo mismo lo que pasa es que lo que hemos hecho nosotros es que le hemos cambiado la forma de presentarlo eso es como si nosotros en ese momento en la casa estamos tal vez en chanclas en pantalonetas que puede ser válido estamos en la casa entonces no es necesario pronto colocarnos muy formales pero cuando ya nosotros vamos a la institución que ya tengamos la oportunidad de encontrarnos allá de vernos entonces seguramente ya vamos en jean en zapatillas con un buzo cambio buzo con una camisa como ustedes les guste más entonces somos nosotros mismos pero nos estamos mostrando otra forma ¿verdad? entonces el asunto es que esas cantidades pues cuando yo las por ejemplo esta cantidad de 0,002567 amperios es una cantidad que cuando yo la represento en mili o la represento en micro la tengo que representar bien porque en el fondo no la puedo alterar en el fondo no puedo alterar esa magnitud tengo que cuidarme de que esa magnitud esté bien expuesta ¿listo? porque por ejemplo ¿qué puede llegar a suceder allí? el asunto es que usted usted escribió la cantidad y usted dijo la voy a representar en un múltiplo en un precio cualquiera ¿verdad? entonces cuando yo les digo a ustedes que deben en este caso hacer el pues ubicarse en el punto decimal y contar los tres las tres posiciones o las seis posiciones después del punto decimal de pronto alguien se equivocó entonces supongamos que que yo la voy a volver a poner aquí lo original décimo 0,0025 2567 amperios entonces asumamos que me equivoqué después del punto decimal no conté supongamos que lo voy a trabajar nuevamente con mili ¿no? entonces no la no hice bien la cuenta de las posiciones y de pronto en mi afán de pronto lo hice muy rápido no conté tres posiciones después de la coma decimal sino que conté dos pero a mí me pareció que conté tres entonces ¿qué pasaría en un caso así? que al hacerlo de esa manera yo estaría colocando 0,00 al contar dos posiciones después del punto de la coma sería 0,2577 entonces yo digo 0,2567 mini amperios que es lo mismo que decir 0,2567 por 10 a la menos 3 a ver permítanme por aquí coloco el exponente por 10 a la menos 3 amperios y yo doy la respuesta así y entrego el resultado pam 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 entonces ¿cuál es la conclusión? que cuando la persona en el error que cometió presenta la cantidad de esta manera como les estoy señalando allí sucede que ya ya hay un error porque una cosa es 0,2567 miliamperios y otra cosa es 0,0025 77 amperios que es la magnitud original en ese caso si alguien llegó a representarla de esa manera el asunto es que por ejemplo cuando ya uno uno logra ver esa cantidad el asunto es que ¿qué estaríamos hablando? que al verla así entonces realmente es como haber dicho que eso es 0,002567 amperios y observen ustedes que una cosa es 0,002567 amperios y otra muy diferente otra muy diferente 0,002567 son dos magnitudes distintos entonces hay que ser muy cuidadosos con eso para no equivocar para no cometer ese error bueno entonces hagamos otro ejemplo para que esto nos vaya quedando más claro voy a borrar todo esto y hagamos dime fundamentalmente se nos busca aprender la tabla si la tabla o sea esa tabla donde están las unidades voy a volverla a presentar acá esta para nosotros es importante aprenderla que ustedes digamos cuando yo hablo dime sigue de aquí para allá eso es la que nos va a servir si claro eso si nos va a servir para por lo menos para ustedes le van a dar cuenta que cuando ellos empiecen a hacer sus ejemplos sus ejercicios ya empecemos a trabajar con circuitos ya empecemos nosotros en ese proceso de mirar todos los detalles pues que para nosotros van a ser relevantes se van a dar cuenta que esto es esto lo tenemos que tener siempre presente entonces ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? aquí tenemos que tener en cuenta esto ustedes van a tener en cuenta que el prefijo mili que tengo aquí con la manito tiene como símbolo la m minúscula el prefijo kilo la k una k minúscula el prefijo mega entonces tiene como símbolo la m mayúscula el prefijo giga la g mayúscula el prefijo tera la t mayúscula el prefijo micro tiene como símbolo la letra griega miu que es como una u pero realmente es esa letra griega el prefijo nano la n minúscula el prefijo pico la p minúscula el prefijo fento la f mayúscula que yo les he dicho pues que yo por lo menos en todos estos años después del año 90 entonces nunca he utilizado ese prefijo cuando usted no quiere representarlo con el símbolo entonces usted puede representarlo como vemos en el ejemplo con el múltiple usted puede decir por 10 a la 12 si es para tera por 10 a la 9 si es para giga por 10 a la 6 si es para mega por 10 a la 3 si es para el caso del kilo por 10 a la menos 3 si es para el caso de mili por 10 a la menos 6 si es para el caso de micro por 10 a la menos 9 si es para el caso de nano por 10 a la menos 12 si es para el caso de 10 y en el caso pues que más adelante por algunas circunstancias vieron que era necesario utilizar PENTA, entonces por 10 a la menos 15 si es para el caso de 10 entonces el asunto es que yo puedo utilizar o el símbolo del prefijo o el múltiplo del prefijo, pero el asunto es que en una respuesta donde yo voy a asociarlo con un prefijo como el mili, el nano o cualquier otro, no puedo colocar los dos, solamente uno de los dos el símbolo o el múltiplo para que por favor lo tengan en cuenta y no se les vaya a olvidar entonces vamos a seguir considerando que estamos hablando de amperios vamos a seguir considerando y supongamos que tuvimos una cantidad 2,004587 amperios ese ya es un valor grande mire que ya tengo aquí que es más de 2 amperios pero de pronto lo tuve así entonces yo quiero que veamos rápidamente cómo sería esta misma magnitud en mili en micro en kilo incluso cómo puede llegar a cambiar entonces por lo menos para ser correctos la forma en que está allí uno la puede dar de esa manera porque estamos hablando de una magnitud que ya supera la amperio que ya es un valor considerable como se dan ustedes cuenta entonces uno podría decir que no es necesario convertirla a algún múltiplo a algún precio en especial que nos puede quedar así pero en ese en ese propósito de pronto de mirar formas de representar esa cantidad entonces vamos a mirar cómo nos puede llegar a quedar entonces por ejemplo si yo lo voy a trabajar en mili entonces en mili mire que yo cuento siempre lo ubico en la coma decimal siempre después de la coma decimal entonces nosotros encontramos que si voy a trabajar con mili la nueva coma decimal que haré ubicar en cuatro porque como es un prefijo con exponente negativo del punto decimal cuento a la derecha de las posiciones entonces me daría dos mil cuatro dos mil cuatro coma cinco ochenta y siete miliamperios sería la forma ¿cierto? o también puedo llegar a decir por ejemplo dos mil cuatro coma cinco ochenta y siete por diez a la menos tres amperios que es lo que se puede llegar a presentar para que tengan en cuenta eso supongamos que voy a trabajarla con micro muy bien entonces después del punto decimal cuento seis posiciones a la derecha porque es un 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 múltiplo cuyo exponente es negativo entonces eso nos daría a nosotros dos millones cuatro mil dos millones cuatro mil quinientos ochenta y siete microamperios el símbolo de micro o yo puedo decir dos millones cuatro mil quinientos ochenta y siete por diez a la a la menos seis amperios eso es una exageración pero digamos que en el caso de que alguien nos diga bueno represénteme esa magnitud de esa manera es valiosa de esa manera que daría la cantidad ahora asumamos que no queremos representarla con mili ni micro sino que queremos ver cómo nos queda esa cantidad en kilo que no hemos trabajado con con múltiplos que tienen exponente positivo entonces miren en el caso de kilo kilo es una cantidad kilo es una cantidad que tiene un múltiplo que tiene exponente exponente positivo en este caso el exponente es tres más tres también podemos decirlo así entonces como es un exponente positivo nos volvemos a parar en el punto decimal eso sigue siendo válido pero ya la cuenta no la voy a hacer hacia la derecha sino que la hago hacia la izquierda listo ahí ya cambio entonces yo cuento tres posiciones pero ya es hacia la izquierda entonces ¿qué pasa? cuando cuento tres posiciones ustedes ven que después de la primera posición que es el 2 ya no tengo más más números entonces cuando eso ocurre uno puede llenar con ceros eso lo puedo aplicar ya sea cuando estoy mirando hacia la derecha o hacia la izquierda en este caso ¿qué es hacia la izquierda? entonces yo lleno con ceros entonces llenar con ceros ¿qué nos va a quedar a nosotros con ese kilo? nos va a quedar así yo digo cero coma entonces mire que después del 2 hacia el punto contando hacia la izquierda yo tendría que contar dos posiciones más quiere decir que voy a llenar con dos ceros más entonces ubico los dos ceros y luego de eso coloco la coma decimal como lo acabo de colocar aquí abajo aquí donde voy a escribir entonces eso nos quedará a nosotros cero coma cero cero dos y ya luego el resto de números ¿no? cero cero cuarenta y cinco ochenta y siete en este caso kilo amperios porque estamos trabajando con kilo ¿listo? o también puedo puede ser que me quede cero coma cero cero dos cero cero cuarenta y cinco ochenta y siete por diez a la tres entonces digo por diez a la tres amperios o sea que depende del exponente sería la cantidad de ceros que se le aplican sí dependiendo del exponente o sea del exponente porque mejor dicho si el exponente es tres usted ya sabe que tiene que contar tres posiciones y si usted observa que cuando está contando las posiciones ya no tiene más números lo que le haga falta lo puede rellenar con cero eso es lo que hay que tener en cuenta entonces mire que así así queda mire esa cantidad dos coma cero cero cuarenta y cinco ochenta y siete amperios que es un valor que ustedes pueden llegar a obtener mire cómo queda en mili observen cómo queda en micro y observen cómo queda en kilo ¿sí? entonces cuando son con prefijos con exponente negativo lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir del punto decimal yo cuento las posiciones que me indica el prefijo en ese caso las cuento hacia la derecha y cuando si por ejemplo cómo hubiera estado entre el cinco y el ocho en el caso del kilo cómo hubiera quedado listo perfecto hagámoslo entonces vamos a colocar esa sería una nueva cantidad entonces sería dos cero cero cuatro entonces tú me dices que entre el cinco y el ocho entonces perfecto muy bien entonces estamos hablando uy esa cantidad esa grandísima pero se puede llegar a dar en los en las empresas de generación pues levadas desde donde ya hablamos de kilovolt y todo eso en este caso estamos hablando de de 20.045 de 20.045 punto 87 amperios ajá así estaríamos así sería esa cantidad entonces ante la pregunta qué pasa si esa cantidad la queremos representar nosotros en kilo que es válido entonces miren aquí si me se me facilita señalarlo entonces póngale cuidado a partir del punto decimal como es con kilo que la quiero representar me paro en el punto decimal y cuento tres posiciones a la izquierda o sea aquí significa que mi coma va a quedar ubicada aquí queda ubicada aquí entonces cómo la voy a representar al representarla significa entonces yo escribo así en yanqui ¿no? para que tengamos presentado esto va a ser 20,04587 kilo amperios o voy a decir que es 20,04587 por 10 a la 3 amperios así queda esa cantidad en kilo ¿sí? queda de esa manera creo que la podemos poner en una más grande ¿no? ¿cómo dices? repite la podríamos la podríamos representar en mega ah claro se puede se puede o sea se podría si nosotros hablamos de mega en ese caso ya sabemos que mega tiene un múltiplo cuyo exponente es 6 que es positivo entonces en ese caso a partir del punto decimal original voy a borrar aquí lo que tengo a partir de ese punto decimal original entonces yo me paro en esa coma y cuento 6 posiciones a la izquierda es 1,2,3,4,5 mire que ahí donde cuando llego a 2 tengo ya 5 o sea que me faltó una tengo que llenarla con un 0 entonces en ese orden de ideas ¿qué vamos a decir? que esto es 0,0 que es el que me hacía falta y luego ya digo entonces 20 0,45 y los otros dos números 8 y 7 en este caso en amperios lo que también es equivalente a decir 0,020 0,45 87 por 10 a la 6 entonces en este caso por 10 a la 6 amperios entonces también la muevo acá así por 10 a la 6 amperios mire ya como nos queda a nosotros entonces cualquier ojo con lo que le puedo decir cualquier cantidad o sea cualquier magnitud que ustedes lleguen a tener ustedes ustedes la pueden representar con prefijos que tengan exponente positivo o con prefijos que tengan exponente negativo lo que pasa es que obviamente cuando ya usted hace eso usted se va a dar cuenta que hay algunas magnitudes que se les ve mejor con un prefijo que con otro ¿cierto? porque lo que uno busca aquí es digamos representar esa magnitud de una manera que sea mucho mejor que sea más clara y que entonces a uno le dé claridad total de lo que esa magnitud puede llegar a representar en el circuito que uno esté trabajando por ejemplo algo similar a lo que estamos haciendo ahora supongamos que tengo esto tengo 0,034 0,245 y eso son amperios entonces si alguien me dice bueno ¿cómo sería eso profe viéndola en kilo? la puedo representar en kilo entonces vamos a representarla en kilo en kilo entonces quedó en kilo la cantidad a partir del punto decimal ya sabemos que tengo que contarse tres posiciones pero a la izquierda entonces miren ustedes que ahí tengo un 0 y pues tengo que rellenar con 0 lo que me haga falta entonces lo quedaría 0,00 que son los dos que me hacen falta y el 0 que ya tengo y luego coloco 0 340 2.45 en este caso kilo amperios o diríamos lo voy a colocar aquí abajo 0,00 entonces 1,2,3,4 1,2,3,4 0 340 2.45 por 10 en este caso por 10 a la 3 amperios tengo eso ahí así queda en kilo pero entonces alguien dice no pero eso está raro yo me voy a mirar como me queda en mil entonces en mil y como nos va a quedar a partir del punto decimal ya sabemos que contamos tres posiciones pero a la derecha o sea que al contar a la derecha el punto decimal me queda después del 4 o sea que estaríamos hablando de 34,0245 mil amperios o también puedo decir 34,0245 por 10 a la menos 3 10 a la menos 3 amperios tengo eso ahí entonces miren ustedes que realmente si yo comparo esa forma en que representé la magnitud inicial la comparo comparo como me queda en kilo comparo como me queda en mil con cual se quedan ustedes con la de kilo o con la de mil con la de mil claro la de mil es mucho más específica claro es correcto entonces ahí es donde ya les es claro entonces cuando yo les digo a ustedes que llegará el momento en que ya dentro de esa forma de representación de esas magnitudes ustedes se van a ir dando cuenta cuál es el prefijo que mejor le calzan por llamarlo así entonces ya uno ya uno ya lo identifica observen algo que es muy positivo de pronto ustedes nunca habían tenido que ver el hecho de trabajar con magnitudes con esos prefijos entonces pero a pesar de que esto es algo nuevo miren que ya ustedes pueden decir ah no yo la prefiero dejarla con mil porque se ve mejor es más clara no va no va a generar confusión sí entonces ahí se van a dar dando cuenta poco a poco paulatinamente de que estas magnitudes que nosotros vamos a trabajar pues se ve mejor con un prefijo que con otro de hecho ese kilo cuando yo hablo de una cantidad de corriente en kilo así eso no se ve bien o sea a pesar de que de pronto la cantidad que uno está trabajando haya quedado bien representada eso no se ve bien o sea no se entiende a usted a uno le puede decir bueno usted por qué está trabajando con ese prefijo no esa cantidad tiene que verse mejor con un mili de pronto en el peor de los casos pues por decirlo así con un micro aunque con un micro sería un poquito exagerado veamos cómo se haría con micro con micro sería ya sabemos que después del punto decimal cuento 6 posiciones a la derecha entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya queda después de la coma entre el 4 y el 5 entonces en ese caso estaría hablando de 34.024 coma 5 microamperios entonces voy a colocar aquí el símbolo de microamperios o también 34.024 coma 5 por 10 a la a la menos 6 amperios listo y quedó y quedó representada en micro la cantidad ¿sí? pero lo que pasa es que realmente de 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 ver 34.0245 miliamperios a 34.024.5 miliamperios sigue siendo mejor representarla en mil sigue siendo mejor entonces ahí se van dando cuenta ustedes de que algunas cosas calzan mucho mejor que otras y dentro de eso entonces es fundamental que nosotros pues ya tengamos esa oportunidad para hacer esa identificación de la manera correcta como corresponde muy bien entonces la pregunta que podemos hacernos a continuación es ¿qué ocurre si de pronto me dan una me dan una cantidad que ya esté en un prefijo por ejemplo vamos a hacer lo siguiente pues tengo 34.045 237 supongamos así miliamperios lo que es lo mismo que 34.045 237 por 10 a la menos 3 amperios supongamos que tenemos eso entonces de pronto nosotros tenemos la curiosidad y decimos bueno a mí me gustaría ver esa cantidad pero me gustaría verla me gustaría ver cómo queda en 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 el formato o en la magnitud pues original o sea quiero quiero ver cómo se ve esa cantidad sin el prefijo entonces ¿qué creen ustedes que debemos hacer? para verla sin el prefijo en otras palabras a ustedes le dicen tenemos esa magnitud de corriente pero por favor quítenle el prefijo o sea quítenle el símbolo de mili y o quítenle el múltiplo de por 10 a la menos 3 muéstrenla en su forma original ¿correría a la coma 3 veces? ¿hacia dónde? hacia la derecha o hacia la izquierda? sería hacia la derecha ¿no? sí porque es negativo listo pero entonces tengan en cuenta en este caso la magnitud ya tiene el prefijo ¿sí o no? ya lo tiene lo que en este caso queremos hacer nosotros es quitarse para mirar cómo es la magnitud original ¿correría al lado contrario? es correcto se hace al lado opuesto yo creo que si lo moveríamos a la 3 estaríamos haciendo replicando lo mismo ¿no? es correcto si usted llega oiga le pido que este ejercicio es muy interesante y es bueno que lo tengan en cuenta y si hay alguna duda me lo hacen saber si nosotros llegamos a mover esa coma a la derecha 3 veces lo que estaríamos haciendo es convertir esa magnitud en micro en otra en otra magnitud pero cuando ustedes tengan una magnitud con el prefijo y ustedes le quieren quitar el prefijo que es lo que estamos haciendo en este caso que es lo que queremos hacer entonces lo que hay que hacer es contamos las mismas posiciones pero en sentido opuesto ya no a la derecha sino a la izquierda es decir profe que querían 0.34 es claro entonces póngale cuidado sería 0.035 0.34 ahí ya ahí están las 3 veces ¿cierto? 0.34 0.45 2.37 amperios ¿si lo ven? o sea esa magnitud originalmente es así sin ningún prefijo se escribe de esa manera ¿ya? entonces eso es lo que ustedes deben tener en cuenta ¿listo? espero que no se les vaya olvidar igual como yo subo esta clase la subo allá al canal de YouTube entonces ya en su momento si lo quieren repasar entonces ya lo pueden repasar eso ya mañana estará porque como les digo yo ahora hoy es un día que tengo clase todo el día entonces hoy no alcanzo a hacer ese procedimiento entonces miren por ejemplo si ustedes tienen una magnitud y esa magnitud llega a estar representada con un prefijo que tiene exponente positivo sea kilo sea mega sea giga o sea o sea tera y ustedes quieren verla el valor al original entonces lo que tienen que hacer es que cuentan las posiciones después de la coma decimal pero ya no a la izquierda sino a la derecha porque en este caso lo que ustedes quieren es quitarle el prefijo es eso ¿no? para que lo tengan en cuenta y no se les vaya a pasar por algo entonces Nicolás y Luis Fernando ya aquí pues como prácticamente ya nos dan las 10 entonces estamos aquí en mi reloj cinco minutos yo creo que ahí podemos quedar dejar por hoy yo les voy a ahí en el mudo yo les voy a subir ya mañana voy a colocar un pequeño taller voy a colocar de pronto unas 10 unas 10 cantidades de diferentes valores entonces para que ustedes me hagan esas conversiones pues me hacen me las hagan pues con mil y con micro y ahí yo les voy a decir pues con cuál la van a hacer para que lo practiquemos y entonces allí dentro del mudo yo voy a generar un enlace ahí va a decir entrega taller 1 entonces cuando ustedes lo terminen que lo pueden la idea es que todos esos trabajos que nosotros vamos a realizar ustedes me lo entreguen en formato de PDF que es el favor que le pueda pedir porque así se me facilita mucho más la revisión y no me va a pesar tanto entonces por lo menos el Word ustedes saben que cuando le van a dar guardar como pues sencillamente le dicen guardar como formato PDF y ahí ya lo generan y entonces lo suben así y en 8 días que nos volvamos a ver en línea si tuvieron pues alguna dificultad alguna situación que todavía les genere pues problemas me lo hacen saber para yo darle la explicación y entonces ya con base en eso podemos seguir avanzando entonces hoy trabajamos básicamente pues el manejo de las unidades nos pusimos de acuerdo cómo nos vamos a comunicar no olviden crear ahora un telegram para ya generarles el grupo y ya estar ahí en comunicación constante y sonante si ustedes a eso sí les voy a decir lo siguiente en algún momento de pronto me llegan a necesitar entonces si no les contesto inmediatamente no se preocupen yo les voy a contestar así me me tomé varias horas porque muchas veces estoy en clase por lo menos hoy es un día que ya con ustedes yo tenía esta franja libre pero ya como con ustedes inicio entonces ya todo el día me quedo con clase hasta las 9 de la noche entonces si me llegan a escribir en la tarde pues si no les contesto es porque ya saben que estoy en clase en la semana muchas veces estoy en una reunión entonces no se preocupen si de pronto no ven la respuesta inmediatamente yo les voy a contestar la idea es que por favor ven todo el grupo que se va a generar escriban ahí dentro del grupo porque de pronto supongamos Nicolás tiene una duda entonces dice profe tengo una inquietud en esto pero de pronto Luis Fernando sabe la respuesta entonces si Luis Fernando la tiene clara él le puede decir no Nicolás mientras el profesor contesta mira tiene en cuenta aquello entonces eso nos permite realimentarnos y de pronto ya me ayuda mucho porque ahí vamos ganando tiempo entonces para que lo tengan en cuenta y pues a sus órdenes le doy la bienvenida pues a la institución lástima que haya tenido que ser así inicialmente pues en estos parámetros virtuales lo de él siempre es manejarlo dentro de la presencialidad pero confiando en la buena voluntad de Dios que que tenga misericordia de nosotros ojalá de aquí a por lo menos para junio ya podamos tener la posibilidad de vernos en la institución y así pues seguir trabajando y con muchas ganas les agradezco la atención los felicito por la decisión que tomaron pues de escoger la institución la verdad que nos anima mucho ¿sabe por qué? porque el hecho de que ustedes normalmente estos grupos extensivos son grupos que inician con muy pocas personas dos personas cinco personas seis personas el semestre pasado era un grupo creo que eran apenas si mal no recuerdo cuatro o cinco estudiantes pero a uno le anima mucho porque cuando uno ve esta situación pues que se está presentando a nivel mundial uno a veces cree si será que se presenta alguien si será que se abre un grupo si mire que afortunadamente pues ustedes han llegado y eso le da uno la posibilidad de ser más optimista con mayor fuerza ¿no? pues en el caso particular no soy de darme al desánimo la verdad que no pero pues es una yo le gestiendo la gratitud y el agradecimiento pues por la cuestión de que nos han escogido y que han pues apostado por hacerlo finalmente con la ayuda de Dios pues no creo que esta situación vaya a ser eterna ojalá que no entonces pues todo lo que ustedes tengan a bien preguntar y demás que tengan inquietudes siempre con la confianza y entonces como les dije yo les subo un tallercito con base en lo que hemos trabajado esta mañana y entonces ahí veremos cómo les voy a poner en el transcurso de la semana que tengan un resto de día muy bendecido entonces nos vemos en ocho días sin línea ¿vale? Listo yo ya descargué la aplicación Listo ¿y ya me ubicaste? No Listo ahí recuerda que la yo soy el usuario arroba alcalde ¿dónde escribo eso? Hay una parte donde él te dice espérate yo ahora aquí ahí cuando tú miras la aplicación arriba hay como una lupa en la parte izquierda ok allí entonces tú haces y escribes arroba alcalde ¿sólo puedo ver escribir ahí en el Google por favor? lo voy a escribir aquí arroba alcalde ese es mi usuario Listo Listo entonces ese es mi usuario entonces tú me escribes allí me dices profesor ya lo ubiqué para el grupo Listo ya le escribí ya le mandé el mensaje Ok Listo ya no me ha llegado voy aquí estoy con wifi voy a filtrar a utilizarlo con los datos a ver Listo Nicolás soy Nicolás Listo ¿cómo me dices? estamos con usted los sábados sí por ahora en esta fase inicial va a ser los sábados lo que yo estoy atento es en qué horario nos va a quedar la responsabilidad social responsabilidad social sí porque esa también la vamos a trabajar la van a trabajar conmigo entonces por ahora iniciamos con la introducción porque como estoy pues con las otras asignaturas entonces yo tengo clases de lunes a viernes en las noches y tengo clases todo el día sábado entonces no hay espacio por ahora para para la de la de responsabilidad ese espacio ya se nos abre a partir de junio bueno yo sé la pilar si ves que no la empezamos haré en junio eso sí así es seguramente vamos a tener mayor intensidad de horas pues para para lograr recuperar pues lo que uno puede denominar entre comillas el tiempo partido pero eso siempre se ha hecho y al final uno logra completar pues todo el temario sin problema los que entraron en febrero ya vieron responsabilidad social la están viendo o sea los que los que entraron en febrero que terminan ahora la última semana de mayo esta semana es la semana 10 para ellos entonces ellos están viendo tanto responsabilidad social como introducción que son las que yo dicto y obviamente pues la semana asignatura y ellos ya van en la semana 10 después de hoy les quedan faltando a ellos 6 semanas para terminar o sea que nosotros cuando entremos con ese grupo porque nosotros entramos a empatar con ese grupo cierto así es correcto entonces nosotros como veríamos de responsabilidad social con ellos no cuando ustedes entren con ese grupo es cuando lleguen a segundo semestre lo que significa que para ese momento ya ustedes han visto todas las asignaturas de primer semestre porque responsabilidad social como te decía la profesora cuando ya nos habilite para ver para iniciar el curso responsabilidad social ese curso ese curso también son de 3 horas académicas ok entonces como son 16 sesiones de clase porque son 16 el semestre son de 16 semanas quiere decir que van a ser en un total de 48 horas académicas entonces esas 48 horas académicas tenemos que cubrirlas entre junio y julio por eso es que va a ser un curso un poquito más intensivo o sea mientras ellos estén ahí en vacaciones nosotros vamos a estar viendo todo lo que es correcto de hecho ustedes normalmente no tienen vacaciones normalmente descansan unos 2 3 en el mejor de los casos una semanita y a la siguiente ya inician su segundo semestre así es la así es la dinámica con los extensivos a los extensivos les toca un poco pesado pues por eso porque ustedes ven 16 sesiones de clase en todas las asignaturas terminó el semestre extensivo de pronto hay una para para ustedes de unos 4 o 5 días y a la siguiente semana ya segundo semestre entonces es pesado desde ese punto de vista pero es un esfuerzo importante porque de todas maneras ya entran con el con el grupo que está terminando su semestre y ya siguen el desarrollo de sus clases comunes y corrientes así es listo chicos entonces muchas gracias por la atención y así quedamos entonces ¿vale? gracias profe Dios lo les diga amén un feliz día adiós 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 muy bien entonces cierro por aquí comunicación chao gracias